generalmente es un animal. Por eso que estamos haciendo esta clase. Y otra cosa importante es lo siguiente, no se olviden que suficiencia respiratoria es un síndrome. O sea, cuando ustedes, seguramente como lo están haciendo, ven sus pacientes, cuando ustedes ven sus pacientes, seguramente que después de hacer una historia clínica acaban con síndrome. No sé, en esta historia clínica vemos esto, estos síntomas, estos síntomas, y este paciente tendrá posiblemente un síndrome de trauma pleural, un síndrome de trauma pleural, un síndrome de trauma pleural, un síndrome de trauma pleural. Y con esos síndromes hay que considerar también el síndrome de insuficiencia respiratoria, porque casi todos ellos producen síndrome de insuficiencia respiratoria. O sea, es un síndrome que hay que corregir ciertas cosas con el haga, pero siempre hay que investigar una causa, la etiología de este síndrome. Porque si nosotros no atacamos la etiología, seguramente que la insuficiencia respiratoria permaneciera o empleó un gran año para el paciente. Entonces no se olviden, la insuficiencia respiratoria es un síndrome. Bien, hay esta clasificación también de insuficiencia respiratoria de acuerdo a su instauración en el tiempo. Entonces insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica, insuficiencia respiratoria crónica agudizada. Por ejemplo, aguda, una neumonía. Generalmente se considera insuficiencia respiratoria aguda, estas son las definiciones que ustedes pueden revisar en la entera rura, cuando no sobrepasan las 72 horas. Después de las 72 horas cambian. Y la crónica dentro de las definiciones, porque ustedes saben, seguramente ahora en semiología, sobre todo en general, seguro que han hecho una clasificación para por forma de inicio, hiperagudo, agudo, suagudo, crónico, crónico regulizado, y eso tiene tiempos, aunque no todos se ajustan los tiempos, ¿no? Entonces ahí están las definiciones exactas de acuerdo al tiempo, y eso tienen que saberlo ustedes, porque si no es la historia que pone. No, tienen que tener ni clara esas definiciones. Y luego la insuficiencia respiratoria crónica agudizada, por ejemplo, un paciente con un enhoque, en la cual se mete una neumonía, se le agudiza, por ese motivo. Vamos a seguir. Entonces, esto ya son las causas de hiperología, lo que les acababa de comentar. Miren, determinante de hiposembro, disminución de la presión de oxígeno oral inspirado. Recuerdan que las causas básicas que les puse en un enhoque del ámbito es por disminución de la presión del aire inspirado. Eso se produce después que en las alturas, si van a tibio, hasta después de azo roche, de repente se le compensa mucho el organismo. O también desplazamientos por gases pesados, con óxido de carbono, por ejemplo. En ellos ya habíamos comentado, en todas estas, la gradiente, la glúlula arterial no aumenta. Está aumentado, porque en el hiposembro está aumentado, entonces está mal. Está aumentado, está mal aquí. Ya. El PCO2 disminuye generalmente por hiperventilación. Les acabo de comentar, hiposembro, 100% respiratorios, y entonces hiperventilación va a ríos de CO2. Bueno, o sea, generalmente va. Seguimos. Otro determinante de hiposembro es cuando hay hipoventilación alveolar, alteración de centros nerviosos, reguladores, alteración de inmenos volculares, alteraciones mecánicas, rectoras, inestabilidad. Estas patologías generalmente, además de la hiposembro, además de la hiposembro, van asociadas a un aumento de cerró, porque hay hipoventilación alveolar. Casi, casi en todas estas patologías, de repente el paciente necesita apoyo ventilatorio. Entonces es importante, esta clasificación es súper importante. Por ejemplo, ustedes están en donde? En un lugar lejano del Perú, donde no hay nada. Y de repente un paciente viene, doctor, tengo disminución de fuerzas en los miembros inferiores, ustedes notan que va subiendo, subiendo. Esto puede ser un llambarré, ¿no? Acá, un llambarré. Ustedes, el llambarré sabe que puede terminar con paralisis respiratorios. Ustedes están en un lugar lejano, son vivicos, por ejemplo, y están viendo que el paciente va a la paralisa ascendiendo y va a acabar con una alteración de los miembros ventilatorios. Van a entrar en esto. El hipoxemia, el aumento de CO2, ese paciente en algún momento va a necesitar apoyo ventilatorio. Ustedes no lo van a detener, pues se chumiruta por nada del mundo. De inmediato, viene el llambarré, lo derivan a otro síntimo. No pueden detenerlo. Porque puede llegar a ese tipo de insuficiencia respiratoria que necesita apoyo ventilatorio y no lo van a tener en el cuerpo. Entonces hay que estar prevenido. Casi todas estas alteraciones, casi todas las alteraciones, en algún momento, pueden necesitar apoyo. Entonces hay que poner las balas en el cuerpo. Hay cosas que no los puede manejar adicto, y otras cosas que van a evolucionar. De repente, a parálisis o a necesidad de apoyo ventilatoria. Entonces ahí tienen toditas las alteraciones, se llama refolio, por ejemplo. El miastenia, son alteraciones musculares. Luego alteraciones mecánicas, los fibrotoras. Generalmente los fibrotoras son como secuela de tuberculosis. Acá no es promedio. Si un paciente tuvo tuberculosis, le dieron tratamiento y se creó como una fibrosis terrible de los que estamos fumones. Eso es lo que se llama fibrosos, esos que evolucionan inesorablemente a la insuficiencia respiratoria. Igual hay pacientes que tienen psicoespoliosis, pero que nacen con psicoespoliosis. No que la piden, sino que nacen con psicoespoliosis. Estas son otras determinantes. Alteraciones de la difusión, yo les puse como ejemplo la fibrosis pulmonar. Alteraciones de la relación de dilación-perfusión, les dije, el epoc es un ejemplo. O sea, zonas asignadas que no están bien perfundidas. Eso se te ocurre en el epoc. O de repente puede ser zonas bien perfundidas o mala ventilación. ¿No es cierto? O sea, las dos cosas. Y las dos cosas van a llevar generalmente a hipoxemia. Y luego el efecto Schumos. Es una mezcla de la sangre venosa con la sangre acera. ¿Sí? Seguimos. Acá habíamos hablado de un mecanismo de introducción cardiovasculares y el tema agudo del pulmón. El tema agudo del pulmón pues se engrueza, ¿no? Se engrueza el tejido que está entre el alveolo y los pequeños vasos. Entonces, lógicamente se va a resultar una dificultad en el pasaje del oxígeno. Mientras nada de la vascular es lo que ya condiciona la insuficiencia cardíaca. Difusión ventricular izquierda para quienes se presentarían a usted. ¿En quienes se presentarían la disfunción ventricular izquierda? Nuevamente, señor. Pásenle la bolsa. Pásenle la bolsa. No, a su derecha. A su izquierda no tiene a nadie. A ver, la pregunta. Tengo que estar despertándolo. ¿Cómo va a ser posible? ¿Alguien se lo jure? ¿En quienes se puede presentar la insunción ventricular izquierda? Un adulto mayor. ¿Ah? Un adulto mayor. ¿Qué es cierto? ¿Ah? Un adulto mayor. No, pero ¿en quién? ¿Qué patología? ¿Difertación de esa? ¿Alguien dijo? ¿Alguien adivinó por ahí? ¿En el infarto? ¿En el infarto de miocardio? ¿En el infarto de miocardio? ¿En el infarto de miocardio? Entonces el uso de carga es devolvido, el paciente tiene que ser cargada, seguimos. En afecciones neurológicas, accidentes cerebrovasculares, la dosis, todas las afecciones de accidentes cerebrovasculares, isquemias, hemorragia. En los tectos, traumatismos encefalocrinianos, también de la médula, por si acaso, pero en la parte alta. Intoxicación por falma, esto vemos bastante, pero ya les he comentado en ustedes. Vemos mucho, o sea, pacientes que les dan drogas, más de lo necesario para saltarlos. Entonces, como no saben calcular, les dan más de lo necesario, deprime el centro respiratorio. Llegan generalmente a las emergencias en coma. Ustedes van a ver bastante cuando sean internos. Y pueden morir esos pacientes porque entran en hipoventilación. Luego, afecciones neurológicas periféricas, el tétano. El niño Marte, que les dije, la linteria. Afecciones neuromusculares, el botulismo. La miasteña grave, pórpula. No hay asceticorigenia en estos pacientes. Afecciones neuromusculares. Y procesos virales. Ateraciones de las estructuras. Traumatismos dorácicos. Tanto accidentes que hay en mi. No. Estos entran en hipoventilación. El paciente con los motores, ¿quién sabe que hay en los motores? ¿Alguien podria decir? Ahiro. ¿Quien me dice? Aire en la cavidad pleural. 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 Con todas las inestables. Con traumatismos también. Altenaciones de la virgen superiores y epigrotitis. Espagno de protis. Esto sobre todo, el edema antero neurológico. Cuerpos extraños en niños. hemoptisis masiva hemoptisis amenazante ¿qué me define que es hemoptisis amenazante? amenazante ya deben saberlo amenazante o bueno, masiva algunos ponen grave, masiva, amenazante por encima de 600 mililitros por encima de 600 mililitros y se llama amenazante porque altera también los otros sistemas insuficiencia renal, insuficiencia de paz si los 500 pacientes también se pueden presentar porque obstruye, si hay un hemoptisis abundante varios obstruyes la vía respiratoria luego alteraciones de las vías aéreas bajas y del paréntema el atma bronquial porque en el atma hay constricción mejor dicho obstrucción por constricción, por aumento de DMA por aumento de secreciones también que son filantes la neumonía, el enfoque ya les definí en los hemisemas que es destrucción del paréntema emocional ahí se destruye el paréntema se destruyen los alveolos que la delectase es entre comillas corporal creo que ya les expliqué en una clase anterior contusión en accidente síndrome de distrés porque aumenta el grosor el grosor de la membrana que separa pues al capilar del alvególogo pues aumenta el grosor y estos hacen hipoxemia severa a estos pacientes severa le lleva pulmonar y el tromboembolismo seguimos posoperatorio ya les dijimos grandes alturas y negociación esto es la clínica entre comillas es clínica en un paciente que hay insuficiencia respiratoria nunca falta la vida jamás o sea no tienen fiebre si el paciente que tiene niña tiene insuficiencia respiratoria casi no tienen fiebre casi y después los pacientes tienen hipoxenmétodos constantes siempre están puede haber el CO2 aumentado o sea la evolución parcial el CO2 aumentado o puede haber un pH bajo ácido esas dos pueden estar como no pueden estar de tal manera que generalmente nosotros podemos tener por ejemplo en el tipo 1 manifestaciones solo propias de la hipoxemia manifestaciones solo propias del CO2 no hay generalmente cuando la hay cuando es tipo 2 porque siempre están indicadas con las manifestaciones de la hipoxemia entonces esto de acá son manifestaciones propias solo de la hipoxemia ya entonces por ejemplo hay alteración incoordinación motora hay agitación hay confusión alteraciones de la conducta estas confusiones se presentan cuando la hipoxemia es severa las confusiones es cuando es severa y puede haber un paro respiratorio presente con hipoxemia seguimos en cádigo oscular es taquical si hay hipoxemia si hay un acento respiratorio ¿y la taquicalia por qué mecanismo se produce y a ver quién me puede decir para ir tratando compensator ¿ah? mecanismo compensatorio ¿cuál es el mecanismo compensatorio? o sea el cuerpo entiende como que hay poco oxígeno entonces va a comenzar a bombear sangre para que la hemoglobina no se comience pero ¿cómo hace el estímulo? para el quimio para el quimio ¿y el quimio receptor? ¿y qué pasa? los quimio receptor tienen el receptor de pH de CO2 y de oxígeno donde no hay la presión parcial de oxígeno claro pero cuando hay baja de oxígeno generalmente hay un estímulo que sería más simpático hay estímulo simpático que aumenta la frecuencia cardíaca que va queremos pensar con la disminución de oxígeno del consumo de oxígeno entonces por eso se produce taquicalia y estos pacientes además van a ir a taquicardia por ese motivo también se puede presentar estrasístolas y ya que arritas como hasta afirmación o pacientes que tienen hipoxemia leve moderada pueden tener hipotensión arterial leve moderada también ya dije arritas siempre hay vasodilatación cerebral como mecanismo compensa en todos los pacientes y en los pacientes que tienen hipoxemia hipoxemia severa ellos pueden tener hipertensión más grave y también pueden tener radicadria como organismo último radicadria y van panjaro carriaco acuachoco seguimos ya les dije que una de las manifestaciones de vida es una línea que casi siempre se encuentra casi siempre tiraje y esta cianosis también se puede encontrar cuando por falta de oxígeno la hemoglobina se reduce en mario de 5 graus ya ustedes saben como son las cianosis en grado así que diferentes cuando hay hipercambio entonces como yo le he pedido didáctico didáctico porque ya le dije no se superpone con el oxígeno entonces que va a haber si la hipercambia aguda es una hipercambia marcada hay asilenio y cual es el mecanismo sabe de la asilenio y sube el CO2 por ese mecanismo ¿qué me podría decir? tiene tiene varios mecanismos de corto y largo plazo si es de corto plazo aumenta la frecuencia respiratoria para que comience a eliminarse el CO2 y a largo plazo comienza a producirse más bueno también en el corto plazo comienzan las bases que están en el cuerpo a neutralizar el CO2 con el elemento ácido ácido carbónico y así lo disocia para convertirme en bicarbonato y luego el riñón en bicarbonato también bueno más o menos lo que se considera es lo siguiente cuando el paciente por ejemplo ya les dije insuficiencia respiratoria aguda generalmente 72 horas cuando es 72 horas el riñón casi no puede actuar no sea el bicarbonato ahí no actúa ¿no? lógicamente podría subir podría producirse la acidemia cuando suben mucho el CO2 según el cobrado se disocia ¿no? se forman así lo que no podría suceder después de esas 72 horas si ya el paciente entra con esos mecanismos intensadores y cuando es más ángulo ese aumento de CO2 ahí si entra el bicarbonato justamente una forma de poder diferenciar si es crónica de alguna es a través del bicarbonato porque el bicarbonato va a subir ¿no es cierto? en la sangre es una forma de poder diferenciar si es agudo entonces el paciente que tiene hipercarna tiene alteraciones neurológicas creo que lo clásico en el paciente que aumenta el CO2 es que empieza a tener mucho sueño como los chicos que están acá mucha suplulencia ellos no están intoxicados con el CO2 para nada debe ser como mecanismo compensador después de uno almorzar ¿qué sucede? a ver usted explica ¿qué sucede después de uno almuerzo? nada ¿ah? marial caliente ¿ah? ¿qué pasa? a ver usted ¿deberían saberlo? ¿quién sabe? marial caliente ¿ah? marial caliente ¿la qué? marial caliente ¿cómo es eso? marial caliente ¿cuándo se alimenta? cuando uno se alimenta la producción de ácidos aumenta para que los alimentos pero ¿cuál es el otro mecanismo básico? entra los alimentos etcétera la irrigación se dirige más hacia el corte ¿cuándo se alimenta? correcto entonces disminuye la irrigación en el cerebro hay otro síndrome síndrome del piwig ¿lo han leído? les dije el otro día ¿síndrome de qué? del piwig o sea que a veces uno tiene bastante grasa en el cuerpo entonces infiltra los músculos respiratorios y esos pacientes entran en hipoventilación siempre entonces vienen se sientan acá duermen delante del profesor duermen delante del profesor ellos no tienen la curva porque duermen delante del profesor y duermen en cualquier sitio ocurre ese es el piwig ahí el índice de masa corporal está por encima de 30 el índice de masa corporal entonces ellos por infiltración se quedan dormidos con el síndrome del piwig ¿ok? estábamos hablando entonces de somnolencia ¿no? de somnolencia es un dato que se presenta se puede haber confusión y llega más del coma también en los pacientes de somnolencia después tienen cefalea ¿cuál sería el mecanismo de la cefalea? desperficio patológico ¿a quién se le ocurre? para ir despertándonos porque si vienen y se gozó en todo ¿qué se presenta cefalea? ¿por qué se presenta cefalea en mis dos pacientes? en el vaso de hidratación ¿ah? en el vaso de hidratación el CO2 que se presenta cefalea en el vaso de hidratación en el vaso de hidratación en el vaso de hidratación no, por ese mecanismo que se presenta cefalea ya dije coma este flaking es consecuencia de esto ya les dije que es el flaking ¿no? ¿no les he dicho? a ver les pregunto entonces a ver ¿qué me dice? es un templor que es es un templor es un templor pero ¿cómo es? ¿cómo es? ahí me está diciendo rojas ruiz ruiz perdón es un templor uno presiona rura rasterísima y se llama bastante se ve en los pacientes que les dije también que es funciones ráneas ¿no? correcto acá también se puede visitar y después se puede visitar reflejos psicológicos por ese motivo o sea el vaninsky que se dice en cardiovasculares pueden haber arritmias pueden haber taquicaria mira que esto se puede super con él con la hipoxemia y después paso de dilatación por todos los sitios no solamente en mi cerebro eso es lo que hace lo que tiene un síndrome que se llama de hiperclinia pero el síndrome de hiperclinia porque todas las secreciones del cuerpo aumentan el páncreas del estómago del estómago sanivales sudoración etcétera y las secreciones del cerebro también eso se traduce por diaporesis en la piel sí antes antes anterior por favor no está acá pero no está acá bueno mejor para ustedes y peor para los que nos venían en los pacientes que tienen CO2 aumentado les dije que aumentan las secreciones en todo el cuerpo una de las secreciones que se aumentan son el hígado sepacorretido entonces el paciente aumentada el hígado ustedes saben que el hígado es una de las secreciones equilibrado se produce una cantidad y después se elimina ¿no es cierto? está en un equilibrio constante cuando hay una obstrucción en el cerebro por ejemplo tuve la pósima niña etcétera entonces no se drena bien se produce lo mismo no se drena bien entonces aumenta el hígado se pago la hígado y a la inversa pero en estos casos aumenta la producción del hígado ¿por qué? porque están en la solución y en la situación entonces a la ventana no se drena no adecuadamente entonces produce tanta tensión en los hígado y se manifiesta en los hígado en los hígado en los hígado vómitos pero explosivos no arcadas cuando es con arcadas aparato digestivo estos son explosivos y en los pacientes de larga puede haber el hematopatina o sea si te hacen un fondo de ojo el hematopatina es el diagnóstico diferencial del síndrome del síndrome en ese caso no de la etiología sino del síndrome entonces síndrome de la hiperventilación crónica acidosis metabólica severa pero en pacientes que viene con con un cómase o así o digamos una respiración un paciente que también hace el mismo es lógico eso que se hace el mismo ¿estos son los signos que pueden acompañar pero eso depende de la etiología ¿ya? vamos a avanzar estos son signos de gravedad de hígado miren taquina más de 40 cuando los pacientes tienen ortonnea cuando el paciente tiene diagnóstico cuando nosotros vemos que está usando ya los músculos respiratorios y signos no respiratorios como son la onovidad hacemos que está yendo al coma el paciente con una taquicardia mayor de 130 y el paciente está inestable dinámicamente entonces aumenta la presión se altera la frecuencia cardíaca también se altera mucho entonces tiene estabilidad hemodinámica seguimos el diagnóstico se hace por sospecha clínica sospecha clínica ya le dije los cuatro parámetros que no faltan nunca línea hipoxemia ¿no? lógicamente vamos a investigar también la causa que condiciona la inscripción se confirma con el haga le pedimos un haga y ya vamos a ver qué es el haga y siempre realizar pues el diagnóstico biológico porque eso hay que corregirlo si no le hiciste si no va a estar ahí o puede morir el paciente por ese motivo si no estos son los valores normales esos si están en sus ramitas ya ustedes las tienen se lo van pasando justamente la formación esta clase le he cambiado total no total pero un 80% entonces esta es la gasometría o sea el haga que se llama ustedes por ejemplo internos de cualquier servicio le dicen vamos a hacer un haga y ustedes todos los internos van a sacar sangre de su paciente todos los internos agarran la sangre que vienen al laboratorio les hacen ahí el haga y vienen volando para cuando pasen visita esto es el haga estos son valores normales del haga valores normales de la sangre ahí está por ejemplo el pH este sería de 735 a 7.45 acá le hemos puesto 0.04 pero sería hasta 735 a 745 el pCO2 40 más menos 4 el bicarbonato que estábamos comentando 24 más menos 2 después la presión parcial de oxígeno de 80 a 97 y esto que también es muy importante la saturación de colombia la saturación que debe ser más de 98 de esto también le van a hacer un seguimiento ustedes un seguimiento porque el haga siempre pero no la saturación de colombia eso significa hacer sentimiento al paciente con disuficiencia respiratoria si esto se va deteriorando así es porque el paciente de repente en algún momento puede necesitar a poco respiratoria seguimos ya estas son las preguntas que nos hicimos ustedes los llaman etc entonces hacen su historia y en hecha cita como ustedes saben hacer lo normal y y minuciosa por supuesto entonces se van a preguntar el paciente está en insuficiencia respiratoria ya se hace un análisis de haga y si la presión parcial de oxígeno es menor de 60 está en insuficiencia respiratoria pero le dije que la línea acompañaba siempre luego yo me pregunto que tipo de ira tiene este paciente que tipo de insuficiencia está en insuficiencia respiratoria entonces si la presión parcial de CO2 es normal o menor de 50 es tipo 1 ya le pasé el cuadrito ese cuadrito úsenos por favor yo le puse y si la presión del CO2 es mayor de 50 tipo 2 y ahí están los valores en el cuadrito fíjense bien si estoy dando un dato para los que no han asistido no para los que duermen fíjense bien cómo esté el oxígeno tipo 1 2 y cómo esté en amistad pero oxígeno ya revisen esto seguimos luego me pregunto yo el paciente está sidémico o alcalémico entonces yo lo que voy a cuidar es el pH esto me va a decir eso si el pH menor de 7 menor de 735 ya les dije 735 a 745 si es menos de 735 está sidémico si está más de 745 está alcalémico el paciente o sea el pH me va a dar un día de eso seguimos ahora si el disturbio respiratorio o metabólico no si el pCO2 es mayor de 40 si va subiendo subiendo como les había dicho el paciente tiene acidosis respiratoria si el paciente de este pCO2 se va agarriendo menos de 40 alcalosis respiratoria y el bicarbonato también tiene un rol importante sobre todo en los pacientes con problemas crónicos por ejemplo si este bicarbonato es menor de 24 milímetros es acidosis metabólico y si es mayor alcalosis metabólico entonces ya saben ustedes más o menos como pueden tener su vaga de colores así presunto y si el disturbio si es agudo crónico en acidosis respiratoria por ejemplo se aplica esta forma en la crónica esta forma vamos a ir a avanzar los recuéramos ustedes ven después si el disturbio respiratorio es agudo crónico en alcalosis respiratoria también esta forma se aplica eso seguimos esta gradiente arterial es importante y viene en el agra en todas agras va a venir úselo porque generalmente no lo usan los internos no lo usan porque no saben leer un agra y a veces acaban la postación en el interno y no saben leer el agra entonces esta gradiente es básica que determina esta gradiente que gradiente alveolo arterial cuando esta alterada cuando es más significa que la incudia es pulmonar que la incudia es pulmonar es importantísimo muy importante esto entonces se aplica esta formulita la gradiente alveolo arterial es igual la presión alveolar de oxígeno menos la presión material de oxígeno 8 a 15 hay algunos libros alguna literatura que les da hasta 20 pueden considerar si quieren hasta 20 ya 8 a 15 o 8 a 20 luego como calcular esto porque generalmente esto no viene este es el que viene en el agro pero este es el que no viene en el agro y ustedes lo calculan con esta la fórmula es la fracción inspiratoria de oxígeno si les viene en el agro generalmente el nivel del mar es 0.21 y por la esta es la presión padrométrica menos una constante 47 menos el pCO2 que también viene en el agro por una constante 0.8 que es un índice respiratorio que ya está determinado por el picante esto así y acá como miren el ejemplo es un paciente con un pCO2 de 75 milímetros de mercurio un pCO2 de 25 respirando aire ambiente 0.29 cálcula el agro ambiente entonces la presión alveolar es 0.21 es el pCO2 o 713 que es este resto menos 25 milímetros de mercurio que es el pCO2 por esa constante pero la presión alveolar está de 118.42 con este ejemplo es decir la gradiente alveolar arterial igual 118.42 menos el de 25 es 43 y 43 que es que es para que despierten ¿verdad? ¿cómo está? elevado elevado entonces la injuria en este paciente el problema que tiene es tiene injuria abdominal ¿por qué? porque está elevado la gradiente para que volvamos a pegar entonces es importantísimo leer esto y aplicarlo en dos su paciente vamos a seguir seguimos esto este es un paciente en el aga también tiene esta relación esto se llama paci van a escuchar a ustedes ¿cómo es el paci? ¿cómo es el paci? les preguntan a ustedes si no saben bueno van a estar en la junta ¿cómo es el paci? y entonces el paci es una relación que hay entre la presión arterial de oxígeno o sea medir la presión arterial de oxígeno sobre el FIO2 que es la relación inspiratoria de oxígeno entonces divide eso ustedes van a tener este valor